Vean cómo está de mugre, esto de verdad que sí es estar mugre, a lo buen salvadoreño como se dice, como sale ahí casi transformado en lodo, pensaba hacerlo yo solamente con el trapeador y luego dije yo no, esto no puede ser así, tengo que darle una lavada a este piso, así que pues aquí estamos, creo yo que hubiese sido mejor si hubiese traído una manguera, o sea si aquí hubiera agua y como una manguera, pero aparte que hubiera sido un poco más de desperdicio de agua, aunque hubiese sido mucho más fácil sí, pero pues aquí estamos haciéndolo así a lo que pudimos y mejor aún estamos ahorrando agua que pues tanta falta hace a veces en algunos lados, así que voy a seguir tallando de este modo con la escoba, esta escoba creo que la voy a arruinar porque la estoy usando a la inversa, pero vean que sucio se ve este piso, de verdad que ni parece piso, parece como que si fuese sol, tierra. Voy a dejar un poco corto este día el video porque solamente quería mostrarles cómo estaba actual, así que le voy a grabar nuevamente cuando vuelva a venir a pasar nuevamente el trapeador, quiero mostrarles cada detalle y cómo vaya quedando, así que también pásenme consejos para poder limpiar muy bien este piso o para poder arreglar muy bien la casita, yo estaré leyendo sus comentarios. La otra vez que vine a hacer limpieza vean cómo quedó, ya se ve un poco más limpio que cómo estaba, así que el día de hoy voy a pasar el trapeador nuevamente para dejar mucho más limpio y que poco a poco vaya agarrando un mejor colorcito. Vean cómo se ve, vean así están los dos cuartos y la sala. Este estaba un poco más curtidito, por decirlo así, como más manchado, es que esta casa recibió agua por año porque el techo no le servía, entonces se alcanzó a manchar lo que es el piso. Incluso vean, se empezaba a deteriorar. Aquí ya está como un poco ya levantado. Pero bueno, vamos a empezar con esto porque pues ya es hora. Aquí traigo a Cistini en esta botella, claro que no lo traigo puro, lo traigo un poco disuelto para que me abule. Aquí también la escoba y el trapeador. Vamos a agregarle a Cistini en el trapeador y vamos a dar una pasada. Si no alcanzamos a darle dos pasadas hoy, pues solamente le daremos una. ¡Ay, vean! Vean cómo hace esta espumita. ¡AY, vean! Vean... Vamos a voltear el trapeador porque vean que este lado ya se ve bastante sucio. Vean cómo se ve, está húmedo, vamos a esperar que se seque. Ojalá que seque rápido para poder ver si necesita otra pasada hoy o después. Vean, traemos agua en este cántaro y traemos un guajalín que es donde voy a lavar el trapeador. Como aquí en la casa todavía no hay agua, pues necesitamos estar jalando de la otra casa. Hoy no está tan sucio, me han visto la vez pasada, no hombre, esto era puro lodo, salía. Pero aún así, vean, vean amigos, acérquense. Vean aún así, qué sucio está bien. Vean, sucio. Yo sé que hay gente que se pone guantes para hacer esto, pues, pero yo no me puse. Así que, por si me lo iban a decir, voy a vaciar otro poquito porque no quiero que quede tan... Sí, mejor lo voy a pasar así porque no trajimos demasiada agua y tampoco queremos que sea una desperdicio. Así que voy a ir ahora con el otro cuarto. Lo volvemos a poner. Vean, pero vean, no se ve curtido, observen, vean. El agua se leo curtida, pero el trapeador, pues, no se ve así. Vamos a echarle, no sé qué hice el asistín. Uy, madre. Ya cuando, ya cuando esto esté bien limpio, ya le vamos a echar asistín puro, pero vean, aquí lo sigo diluyendo en agua. Pero aún viene bastante puro porque se siente un gran olorazo. ¿A qué me importa, güey? Pues, a mí usarlo puro, puro casi no me gusta. Oigan, ¿verdad lo que yo estudiaba? A mí me gustaba cuando trapeamos, ¿verdad? Vean, les digo que está puro, un paréntesis, les digo que está puro porque vean cómo queda la espuma. Vean la asistín. Queda bien espumoso. Bueno, lo que les estaba contando fue que cuando había estudiado y aún me tocaba trapear, pues, a mí me gustaba hacerlo así en línea recta, no me gustaba hacer uno para allá, otro para allá. No sé, ¿por qué? No sé si era una obsesión que tenía. Pero no me gustaba hacerlo todo transversado. O sea, ¿eras ordenada? A ver si será ser ordenado o será ser compulsivo o no sé cómo decir las palabras. Yo pienso que eras ordenada. Ah, bueno. Yo pienso, pienso. Comenten ustedes qué, qué, cómo consideran eso, si era ordenada o no. Comenten ustedes ahí algo ahí. Pero de que comenten, comenten. Comenten, denle like, suscríbanse. Este, se vienen muchas cosas en el canal. Primero Dios, vamos a meter más contenido. ¿Cuánto pasa? ¿Cuánto pasa? De otro. Este se sigue viendo algo cheluzco, pero es que yo creo, amigos, yo creo, amigos, que esto va a costar en que se haga brilloso, quizá ni agarre ese mismo color. Por favor, si ustedes tienen alguna... Ay, está de una youtuber. Si ustedes tienen un tip para que me ayude para sacarle brillo nuevamente a este ladrillo que está todo despercudido, por favor, déjenmelo en los comentarios aquí abajito. Yo las estaré leyendo y me servirá muchísimo su ayuda. Bueno, voy a hacer de nuevo el mismo procedimiento, lavar esto y trapear este pedazo que está acá. Todo este... Está sucio. Voy a hacer lo que está haciendo. Ahorita anda mi esposo haciendo la limpieza ya ¿A quién vamos? Dándolo todo Todo por la casa Dalo todo, dalo todo Pura ser mentira Le podría enseñar de más cerca Vean ya se secaron los cuartos y se sigue viendo Chele Así que yo creo que así va a quedar amigos Está bien difícil que no se vea Chele Bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado verme haciendo limpieza Espero que les haya gustado verme haciéndola de esperancita Nos vemos en un próximo video Denle like a este video Comentenme si quieren ver todo lo que le vamos a estar haciendo A esta casita primero Dios muy pronto Bye Suscríbanse No olviden aquí en el punto de vista que abajo Suscríbanse Bye Bye